En este mediodía de noticias, casi casi pisamos las 2 de la tarde y nuestros móviles no descansan. Bárbara Brunetti, contanos desde allí. Muchísimas gracias, Dani, y en esta oportunidad y precisamente a las 2 de la tarde se va a hacer la presentación formal de lo que está llegando a Marconi Motos en la ciudad de Paraná. Luciana Marconi me acompaña. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuántas expectativas? Porque falta un minuto para las 2 de la tarde. El horario exacto en donde también se descubre este modelo en Argentina, ¿no? Sí, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que estamos muy entusiasmados porque se lanza un nuevo modelo Honda y hay muchas expectativas porque es muy esperado. ¿Dónde estamos ubicados? Y hablemos de esta entidad que ya tiene una vasta trayectoria en motos. Sí, nosotros hace más de 33 años que somos concesionarios oficiales. Hoy estamos en Echahue 611, la concesionaria oficial Honda, presentando este modelo. Son las 2 de la tarde, 14.00. Queremos descubrir y conocer este modelo, ¿de qué se trata? ¿Lo hacemos en vivo? Bárbaro, buenísimo. Le vamos a mostrar en vivo el modelo. ¿Por qué elegimos las 2 de la tarde? Y por una cuestión de para que el cliente pueda acercarse en realidad y por una cuestión del horario, y porque se presenta en todo el país. Vamos a hacer entonces el descubrimiento. Luciana Marconi, entonces, hace referencia a este nuevo modelo que ha llegado a la Argentina y que se conoce en la ciudad de Paraná y las personas pueden llegar hasta aquí para conocer de este modelo que Luciana va a brindar precisiones y que se está haciendo la presentación formal en lo que es Marconi Motos desde 1991. Esta marca que ofrece la vanguardia en motovehículos. Y Luciana, ¿de qué se trata esta propuesta? Bárbaro, estamos acá presentando el XR300. Es un nuevo modelo, 300 cilindradas, es full LED, la última tecnología, tablero digital, ABS doble. La verdad que estamos muy entusiasmados y el público lo está esperando. ¿Qué características podemos observar, pero además, las virtudes que tiene este modelo? ¿Por qué adquirir un producto de esta calidad? Porque es un producto internacional, es un producto con muy buenas condiciones, muy ágil el vehículo. Se hizo un vehículo más corto, más cómodo, más ágil para usar todoterreno. Como ven acá en la presentación, estamos simulando el todoterreno que usa el cliente. ¿Es decir que podés, hasta en la arena, circular con esta moto? Exacto. En el campo, en la arena, en todoterreno, la verdad que es un vehículo para todos los gustos. Y tenemos algo novedoso en este producto, que es un producto que está hecho más bajo ahora. Entonces, las, por ejemplo, personas más chicas podemos subir a la moto y llegar a los pies, que por ahí es un tema que tenían los clientes. Para los bajitos, como nosotras. Claro, para los bajitos también es el producto. Vamos a recordar entonces, días y horarios de atención para la adquisición de este producto que ha llegado. Son unidades muy acotadas y hay que aprovecharlas, ¿no? Sí, estamos ahora con el precio de lanzamiento. Entonces, nos encontramos acá de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Nos pueden encontrar en el Chau E611 para adquirir el producto. Ya tenemos unidades disponibles, a partir de mañana ya podemos vender el producto. Para Marconi Motos, ¿qué significa estar a la vanguardia de lo que es este rubro? La verdad que estamos muy entusiasmados porque queremos seguir apostando y seguimos apostando al país y a nuestra ciudad. Por eso es el lanzamiento del modelo. Imagínense circular por toda la ciudad, porque también hay varias promociones en lo que refiere a transferencia y casco. Hay que venir, consultar, conocer y realmente oler este motovehículo porque realmente uno cuando siente ese aroma a cero kilómetro también, ¿no? Lo quiere obtener. Sí, tal cual. La parte de onda viene con tres colores. Viene este diseño, viene con los colores clásicos de siempre, que es el rojo y el blanco. Y viene con este nuevo diseño, el color gris, que es la última moda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Conocíamos entonces este motovehículo que se hace la jornada de lanzamiento, lanzamiento oficial en Mediodía de Noticias. Y en la Argentina hoy brindamos estos detalles para que usted pueda acercarse, conocerla y por qué no adquirir este producto de vanguardia, lo que hace al rubro siempre de la mano de Marconi Motos. Adelante ustedes. Gracias, Barbie, por la información, las prestaciones de esta XR300, muy bonita, muy atractiva realmente. Y notábamos a través del relato desde allí justamente el diseño que tiene un poco más corto, un poco más bajo, pero...